Su nombre es Luis Villarreal y es acusado de llevarse con engaños a los niños para abusar de ellos. La denuncia fue hecha por las madres de familia que laboran en el mercado Unión, quienes manifestaron que el sujeto captaba a los menores en las cabinas de internet ubicadas en el interior del centro de abastos. Todo empezó cuando en febrero de este año la madre del menor de iniciales FCC de seis años denunció a Luis Villarreal de llevarse a su hijo con engaños a su casa. En ese entonces el menor lo reconoció plenamente, pero el sujeto fue liberado por falta de pruebas. Hace unos días este sujeto intentó llevarse a otros niños. Enterados del caso, los comerciantes del mercado Unión lo identificaron. Fue allí que los vigilantes del centro de abastos lo capturaron y lo condujeron a la comisaría La Noria. Yo estoy parado acá, acá, y la señora, fija, estaba ahí en internet, ahí está la señora, ahí también. La señora se los quita ya llegando al otro pasadizo y se da la vuelta así y me dice, vigilante, vigilante, me dice, ven, me dice, ese señor que está ahí, ese del colo reado, ya que se me da mi hija. El pata cuando me ha visto a mí ha comenzado a caminar. Pese a que purgó condena de 15 años por violación, esta mujer negó las acusaciones en contra del denunciado. Porque el señor anda con su mamá, todas las mañanas van a vender, venden acá enfrente del Virrey, venden cadenitas, son, es retrasano, hace cadenas, pulseras, vende eso. Y eso es mentira lo que están hablando, mentira lo deniego. Este hecho ha alertado a los comerciantes del centro de abastos, quienes ahora tomarán sus precauciones. Por lo pronto, el acusado rindió su manifestación ante la fiscal.